El Chulito Sí, 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 allí en el pasillito donde está la pediatría Donde... Donde tú dices que siempre sales de aquella cama con el pelo mojado Sí, 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 con el pelo lleno de productos de baby O sea, pues allí mismo, está bien Ok, pues te espero mi amor Ok, te voy a dar como pandereta de aleluya Necesito que me ayudes ¿Que yo qué? Espérate, 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 espérate ¿Que yo qué? Que me ayudes que te quedes así ¿Que yo te ayude así, tú eres loco, no señor? Es que tengo una referente No, no, no ¡ques referente! No, no, no Tú me ayudas No, no, no No No, papá Espérate Pero ¡Que yo no soy doctor! Espera Mira, mira, tú me vas a ayudar a mi Porque yo necesito que tú lo hagas Tú vas a atender aquí Olvídate de eso, mira todo el que viene Todo el que viene como paciente Viene a buscar lo mismo Pero que yo le voy a decir si yo no sé de esto ¿Cómo que tú no sabes? Usted mira, pero ya tiene pinta, pinta de cirujano, mira, 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 urólogo, mira que veo, mira, 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 mira. Pero, pero aquí, es que yo veo al colado y me dan chuja, yo no puedo ya. Médico, compañero, colega, te veo, me atiende bien aquí. ¿Pero qué le digo? Yo no soy de astral. Olvídese. ¡Pero que ya no soy de astral! Maldita sea, el doctor se fue y estaba sentado aquí, pues yo me voy a sentar aquí también. A esperar que llegue aquí todos los pacientes. Ojalá que no llegue ninguno. ¡Doctor! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡El doctor no está! ¿No está? Sí, no, 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 yo soy el doctor. ¿Qué quiere? Doctor, que tengo un problema que no puedo ver bien. ¿Está ciego? Sí. A ver, sigue este dedo. ¿Cuántos días hay aquí? Jueves. Ok, eh, ajá, póngase esto, póngase esto. A ver, a ver, póngase esto. A ver, oiga, doctor. Doctor, vea, veo bien. ¡Veo bien! 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 Ok, pues se puede ir ya, ya. No, pero, pero, doctor, ¿y con este despejuelo también podré leer bien? ¿Para qué no se compro una jevita y así lo verifico? Me imagino que sí. ¡Ay, pero qué bueno, porque yo no sé leer! ¡Ay, mira, qué alto estúpido! ¡Váyase, váyase, váyanse para allá! ¡Vaya sea! Para que no llegue nadie, déjeme acostarme aquí a dormir. ¡No, doctor! ¡Doctor! 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 Dígame, dígame, dígame. Usted podría ayudarme a yo vivir más. ¿A vivir más? Sí. ¿Usted quiere vivir más? Sí, doctor, yo quiero vivir más. ¿Pero entonces por qué no le diste a un... de lo que le dé el futuro? Yo, 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 yo le voy a dar a saber si usted quiere vivir más. ¿Usted fuma? No. ¿Usted bebe? No. ¿Usted janguea? No. ¿Y para qué una vida tan agujida quiere vivir más? ¿Ah? Ah, para que lárguese, lárguese, no venga más acá. No, 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 váyase para allá. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo no soy, yo, yo, yo no soy doctor, yo no soy doctor. Ay, Dios mío, mándame más, ni más me merezco. Mándame más ni más me merezco. ¡Ay! ¿Qué fue? Doctor, no es esto que usted me ayude. Eh, sí, sí, no, que yo, que yo no soy doctor. Doctor, yo tengo un problemita, mire. Mis batatitas, doctor. ¿Su batata? Sí. ¡Ah! Me duele mucho, doctor, aquí, aquí, así. ¿Le duele qué? Mis batatitas que yo le digo así de cariño. ¿Pero es que las batatas están acá? No, doctor, son estas, mis batatitas. ¿Estas son sus batatas? Sí, doctor, mis batatitas. ¿Batatitas? ¿Hay algún problema con mis batatitas? No, yo no tengo ningún problema con sus batatitas. El problema lo tengo yo con el plátano. ¿Con qué? Ah, no es. Eh, ah. Eh, yo, yo, eh, eh, pues, si quiere póngase aquí. Póngase aquí cuatro, digo, la camilla cuatro. Esta es la camilla cuatro. Ay. Ay, ayúdeme. Ay, si esas son las batatas, ya acabo de ver la finca. Ah, vamos a ver. A ver, aquí las... No, doctor, son estas mis batatitas aquí. Es aquí, el dolor, el dolor. Ay. Ok, pues, voy a cogerle el pulso. Ayúdeme, por favor. Con esto. A ver, a ver. Ay, ay, caramba, qué verdad es esto. A ver, aquí voy a la una. A las dos y a las tres. ¿Qué está pasando aquí? Ay, qué. ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Eh, yo soy el médico, el director del plantel. Ella tiene un problema en las malangas. No, no, no. No, no. Esto lo digo yo. Usted lo digo yo. Ok, colega. Ok. Lo que... Sí, sí, sí. Pero pasó algo. No, no. Lo que pasa es que hay relevo de turno. Ok. Eso es lo que está pasando ahora. Pero está pasando algo. No, 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 no. Pero ahora sí que va a pasar. Espérate, espérate, espérate. Espérate. No, 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 no. Usted no es el doctor. Eh, sí, sí, sí. Claro que yo soy doctor. Yo vengo mañana para que me atienda él. No, no, no. Yo quiero que me atienda él. No, 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 no. No, no, no. No. Gracias, pero yo quiero que me atienda él. Vengo mañana. No, no, no. ¿Cómo diría un amigo mío ilustre filósofo, Elby Crepo? A falta de pan, pan. Mamá, Manuela. No, no, no. No, no, no.